Yo creo que hoy es un buen día para hacer Poo. Y este me parece que es un buen lugar para hacer Poo. Tom, Tom. Cualquier razón que se me ocurra es buena para hacer Poo. Tom, Tom, Tom. Tom, 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 Tom. Pero la mejor razón para hacer Poo... Pero si es mi mejor amigo, Christopher Robin. Llegas justo a tiempo para la mejor parte del día. ¿Qué parte es esa? La parte en la que tú y yo... Somos nosotros. Poo, hay algo que tengo que decirte. ¿Y es algo agradable? No exactamente. Puede esperar. ¿Eso crees? ¿Esperar cuánto? Por siempre y por siempre. Por siempre y por siempre, nunca terminará Poo. ¡Oh! ¡Oh! El tiempo. No siento pasar. Cuando estás tú. ¡Oh! ¡Oh! Te amaré. Por siempre. Por siempre. Y tú estarás conmigo por siempre. Y juntos ya los dos. Por siempre tú y yo. Muy juntos por siempre. Por siempre. Por siempre. Quiero seguir así. Por siempre. Si Prometer pudiera por siempre Seremos siempre dos, por siempre tú y yo Muy juntos por siempre Por siempre, por siempre Nunca terminará ¡El tiempo! ¡No siento pasar, Christopher! Cuando estás tú Quiero contigo estar, por siempre Y tú sentado a mi lado, por siempre Algo has de saber, no importa dónde estén Siempre estaremos juntos, muy juntos por siempre Y permanecieron juntos, haciendo todo lo que un oso y un niño podían hacer Y cuando empezó a caer el día, Christopher Robin había olvidado que aún tenía algo que decirle a Pooh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!